Cientos de personas acudieron a ver el desfile cívico-deportivo para conmemorar el 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en el municipio de Guadalajara. El desfile tuvo como ruta la avenida Chapultepec por el sentido de sur a norte, desde la glorieta de los niños héroes hasta el entronque con la avenida México. Los atletas de Jalisco formaron parte de este desfile donde mostraron sus preseas obtenidas en los Juegos Nacionales y Paranacionales. Los bomberos de Guadalajara fueron el contingente más aplaudido. También se realizó la entrega del Premio Estatal del Deporte al arquero Miguel Becerra.